Molinero. No, 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 es que Molinero ya no trabaja aquí. Cayó cuando el downsizing. ¿Queremos que sea nuestra apuesta fuerte de la temporada para hacernos líderes en beauty? Bueno, y también os queríamos comentar que estamos muy contentos de haber reunido el original cast. Menos el abuelo Matías, claro que... Es que me siguen hasta el baño. Es que para eso les pagamos. ¡Tornalo un poco, coño, métele en inglés como si es que diga! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que necesita este país es reírse, reírse mucho. No, no. Pero como no tiene puerta, la luz te entra directamente en la cocina y es espectacular. La verdad que no necesitas ventana. Vale, vale. Y eran 400 euros, ¿no? 450. Vale. ¿Con los gastos y todo esto incluido? No, 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 no. Los gastos son aparte. Vale. Vale, pues me lo pienso y cualquier cosa te digo, ¿vale? Vale. Bueno, haríamos como una especie de contrato, ¿no? El tema, bueno, un mes de fianza, algunas cositas del piso, tipo nada de fiestas, no traer más de una persona. Es que fue todo muy rápido. Al entrar al garaje, él se acercó hacia mí y yo le empuje hacia atrás. Pero él iba a agredirte. O sea, esto es alucinante. Un negro entra a mi casa, me ataca y la que tiene que justificarse soy yo. ¿Y tu marido? Pues Julián, obviamente, entró a defenderme. Antes o después de que tú le empujaras. Después. Mira, ens deixarem de ximpleries, ¿d'acord? No et recordaré la gravetat dels càrrecs que tenim contra tu. Necessitàvem trobar-te en aigües internacionals i ja està. Però és que no teniu res contra mi. Només sóc un empresari que intenta guanyar... Narcotràfic 9 anys, participació d'un intent de tac terrorista 15 anys, retenció il·legal d'una dona... És la meva dona i la meva filla. Són lliures de ser amb mi, si volen. Ara són lliures. On són? Olida't d'elles perquè no les tornaràs a veure. D'altra banda, la fiscal ja està demanant l'embargament de tots els teus béns. Et passaràs 20 anys a la presó, Joan. Hola, cariña. Estàs molt sola per aquí, no? Disculpen, cojo la silla. ¿Vienes músico aquí? No te havia vist nunca. No, no. Vicky, por qué no? Me imites a una copa, ¿no? No? No. Chicos, you are about to leave? Uh, yeah, yeah, we're leaving. Thank you very much for everything. It's been such a great pleasure staying here. No, it's our pain. But not for the extra ten beers and two hours of... Servicio especial. Can we have two rooms? Two rooms? Yes. Okay. Your name, please. It's, uh, Mauno? Or it's Manolo. Manolo. Manolo, can I bring any extra services for you? Um... No, not for us. We are only here to sleep. Only sleep. Okay. Okay. Bye. 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 Gracias por ver el video.